Hoy os traigo el Blossy Free, que si no lo habéis visto es como una alternativa al famoso Angry Birds que tanto está causando furor ahora mismo con su nueva versión de Star Wars. Pero lo que pasa es que esta sería como la versión gratuita, aunque el Angry Birds realmente es gratuito, en sus primeras versiones era de pago. Aunque el juego este no es exactamente igual, posee algunas diferencias, pero en esencia sigue el mismo procedimiento. Vamos a ver, y juzgáis vosotros mismos. Vale, lo primero que vemos en este menú, así que no llama más la atención, es la opción de eliminar la anuncio. Esto ya nos dice, vamos a bajarle un pelílago. Parece que los efectos sonoros son todavía más exagerados que el Angry Birds. Vamos a ver, lo primero tenemos la opción de eliminar anuncios. Esto es lo que nos indica primeramente que a ser gratuito vamos a encontrar una serie de anuncios a lo largo del juego brutal. Pagando por supuesto podemos eliminarlo, ¿vale? Pero por supuesto no vamos a pagar, es gratis, es gratis. Vale, vamos a darle a jugar y vemos de qué va a dar poco. Vale, yo no he jugado demasiado, he podido probar el primer mundo y bueno, sé que en los demás mundos, a medida que vamos avanzando, iremos descubriendo una serie, bueno, irán cambiando las condiciones. No como el Angry Birds, que es casi siempre lo mismo, tiene que cambiar ya de juego para que cambien, como por ejemplo ahora que ha salido el espacio, pues cambiará la gravedad. Pero en este caso cuando estemos en el agua nos costará más lanzar las bolas porque la gravedad y la presión en el agua son distintas, bajo tierra, en el espacio, todo esto cambiará, ¿vale? De momento yo solo he jugado en esto, pero nos vale para que veáis cómo funciona. Como veis la interfaz es bastante similar a la de la Angry Birds, ¿vale? Una serie de pantallas en donde podremos pasárnosla normalmente o conseguir estrellitas para mejorarla, ¿vale? Una estrella es que no la pasamos y otras estrellas es que la hemos superado al 100%, ¿vale? Vamos allá. Bien, vamos a ver. Aquí, como vemos, nada más empezar, a lo mejor los gráficos son un poquito más cutres, ¿no? Que la Angry Birds porque, vamos, allá eran cerdos, ¿no? Y aquí son caritas enfadadas, pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un disparo normal, ¿vale? Tenemos la burbuja que es donde podemos poner el proyectil para lanzar la bola, ¿vale? Podemos, donde queramos, si queremos cancelarla, con que pulsemos con otro botón, se va, ¿vale? En esencia funciona de la misma forma. Tenemos que tirarlo. La única diferencia es que aquí, digamos que no tenemos vidas. Vamos, con un pero. Tenemos aquí una serie de puntos, ¿vale? Tenemos que llegar al mínimo que nos dan para pasarnos el nivel o para conseguir una estrella. Si fallamos, vamos a fallar, ¿ves? Vais perdiendo la puntuación aquí arriba. Va bajando, ¿vale? Va bajando. Si baja demasiado, por más que tiremos, no conseguiremos remontarlo, ¿vale? En este caso sí, porque tampoco era mucho, pero si no, no lo conseguiremos. Una de las, bueno, novedades, entre comillas, que podremos elegir la bola que vamos a lanzar. Si no recuerdo mal, en Angry Bear tenemos una serie de bolas, pero no podemos elegir de bolas, quiero decir, de pájaro, no podemos elegirlo, sino que nos irá saliendo una detrás de otra y tenemos que ir, pues, también usándolas, pero siempre dentro de un turno. Aquí podemos elegir, ¿vale? De momento yo tengo de bloqueada, bueno, a baulo y principal y dos otras bolas. Tenemos la bola negra, que es más dura. Lo que conlleva estas bolas es que, vamos a ver, gasta más de, por ejemplo, ocho, te gasta más de la puntuación, quiere decir que al lanzarla ya te ha gastado ocho. A lo mejor tiene más fuerza, pero a lo mejor te puede costar conseguir más lo que son las estrellas, ¿vale? Pero eso ya depende del nivel. Hay algunos niveles en los que si no usas la pesada, por ejemplo, no avanzas. Vamos a ver, vamos a usar, por ejemplo, aquí la de 3. Esta, la de 3, gasta 15, es bastante brutal, pero, claro, la diferencia es bastante buena. Aún así, ¿veis? Se ha gastado tanto que ni siquiera ha llegado al mínimo. Bueno, vamos a... De todas maneras, todavía nos queda nivel, ¿vale? Vamos a ver si tiramos algo. No hemos tirado nada. Pero sí hay que tener cuidado con lo que se usa, que si no, no nos vale de nada. Vale, fuera. Vale, bueno, como ejemplo lo podéis ver, ¿vale? No es para conseguir estrellas tampoco ahora mismo. Vale. Vamos a ir al menú, a ver si encontramos una pantalla un poquito más... Para que veáis. Vamos a creer. Esta pantalla no viene bien para que veáis un poco los tipos de bloque. Tenemos los verdes, que son los más ligeritos, luego los amarillos un poquito más pesados y los rojos ya son los que más duros. ¿Vale? Eso quiere decir... Espera, vamos a usar la bolita normal. Que si le damos a los verdes... No, no, no. Error. Si le damos a los verdes, casi que los moveremos. Si le damos a los amarillos, casi ni se moverán. Y si le damos a los rojos... Bueno, tenía suerte. Pero vamos. Va justito. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces lo que vamos haciendo es ir tirando todos los bloques. Vamos, como hemos hecho en Angry Birds toda la vida. Esos pajaritos, ¿qué pasa? A lo mejor si le damos... Nos dan algún tipo de bonus. No he tenido la posibilidad de comprobarlo hasta ahora. ¿Vale? De acuerdo. Muy bien, pues en realidad la mecánica es, tal y como hemos visto... Si hemos jugado al anterior, este no nos sorprenderá. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos salir de aquí, sin más. Vale, vamos a ver el último nivel al que me he llevado para que lo podáis ver. Bien, es simplemente... Uno de... Esto de las franjas negras es donde rebota, ¿vale? Va yendo así. Y va rebotando y al final te cae y se lleva todo. Es fácil o complicado. Bueno, la verdad es que he tenido suerte, pero la verdad es que esto te rebota en dos partes y la guiamos. Bueno, y así esto en cada nivel va pareciendo una nueva novedad. Yo, como estoy en los principales, tampoco he visto mucho. Pero si tiramos estas cosas, nos quedará restarnos puntos hasta que perdamos, ¿vale? Vamos a ir a lo bestia. Vale, bien. Bueno, veis los puntos arriba, voy a tirar nuestros aposta. Vale, negativos se nos ha vuelto. Bien, esto es la mecánica de este nivel, ¿vale? Y iremos teniendo esas pequeñas sorpresitas a medida que avancemos. Yo seguiré probándolo, desde luego, porque es un juego, la verdad, que... A mí me gusta el Angry Birds y este, pues no está bastante bien. Así que hoy probaremos y a ver qué tal. Vamos a ver un poco el menú, a ver si hay algo interesante que contar. Tenemos el primer tutorial, que es un poco rollo, que nos obliga... Bueno, lo podemos omitir, pero es interesante. Si no hemos jugado el Angry Birds y no tenemos muchas ideas, es interesante hacerlo. Nada, simplemente te dice un poco cómo eliminar los bloques y nada más. No es una serie de pasos de guía de cómo configurar, pero también podréis disparar así. Bueno, es todo, ¿vale? Que lo veáis. Bueno, pues este es el análisis del Bloxy Creek. Vale, aquí no podemos ver nada más. No está muy limitado en cuántas opciones. Y bueno, no está nada mal. Si os gusta, probarlo y ya me decís qué tal. Un saludo.